Tenemos una de las discusiones más calientes en la calle. ¿Habrá dinero en España? ¿Tendremos que reformar las pensiones? Porque vamos a tener dinero cuando usted y yo nos jubilemos. De eso va el debate de esta semana del Club. Vean el reportaje que ha preparado Jesús Andrés. Y enseguida les presento a nuestros siguientes invitados. La grave crisis que atraviesa el país plantea reformas con urgencia, aunque el debate no solo debe centrarse en el modelo productivo español, sino que debe abarcar también la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Precisamente uno de los grandes problemas de dicha sostenibilidad es que depende de diversos factores difíciles de predecir, tales como el aumento de la población, el paro o el crecimiento de la actividad económica. Y es que de las estimaciones que se hagan sobre la evolución del PIB y de la productividad dependerán el nivel de empleo y paro y, por tanto, la evolución de los cotizantes y los ingresos de la seguridad social. Por ello, el nivel de las predicciones debe ser lo más acertado posible y debe estar alejado del falso optimismo que rebosa el gobierno. Y aunque el Ejecutivo se haya cerrado en banda y no quiera ni oír hablar de reformas, lo cierto es que son múltiples los estudios, como los llevados a cabo por el Banco de España, que revelan la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones a medio plazo. Este, sin embargo, un asunto ya superado en Europa, donde los países de la Unión han adoptado medidas que deberían servir de reflexión en España. Las más importantes, el aumento de las cotizaciones o el retraso de la edad de jubilación, que, como en Alemania, podría hacerse gradualmente en dos meses por año, desde los 65 hasta los 67. Además, se han actualizado las pensiones por debajo del IPC y se ha alargado el periodo de cómputo de años de cotización para alcanzar la pensión máxima. Un ejemplo, Francia, donde se ha aumentado hasta 25. No obstante, será difícil que el gobierno preste atención a esta serie de medidas. Su obsesión por el corto plazo ha quedado de sobras demostrada con los rifirrafes mantenidos entre el gobernador del Banco de España y el ministro de Trabajo. Sin embargo, como ocurre con la energía, es necesario estudiar la materia y abrir un debate serio. Solo de esta forma se conseguiría aportar credibilidad y reducir la incertidumbre que pesa sobre nuestro sistema de pensiones. Una vez más ha sido aquí, en San Francisco, de nuevo... Aquí en Berlín comienzan hoy los preparativos de la... En Pekín los altos niveles... En Jerusalén crece la expectativa... En París el proyecto para la torre señal... Ha presentado su propuesta para la revisión de la reforma... Inter-Economía rechaza, por inmoral e inhumana, la ley del aborto que plantea el gobierno socialista de Zapatero. Los argumentos esgrimidos para imponer esta ley injusta son falsos. El aborto no es, ni será jamás, un derecho para ninguna mujer en el mundo como ningún ser humano tendrá jamás derecho a eliminar a otro ser humano. No hay una sola mujer en España que en los últimos 30 años haya estado en la cárcel por abortar ni con la ley de 1985 ni con las leyes anteriores. Ningún padre puede renunciar a la tutela efectiva de la auténtica felicidad de sus hijos y ningún Estado ni gobierno debe interferir en la legítima y obligada labor educativa de los padres. Los prejubilados y pensionistas representan en este momento a casi 9 millones de ciudadanos en España y subiendo, que ya saben ustedes que el envejecimiento de la población es el que es. El pasado día 17, el colectivo agrupado en la Confederación CEPIP se manifestaba por las calles de Madrid en demanda de dos cosas, fundamentalmente. Que se equiparen los acuerdos individuales de prejubilación a los acuerdos colectivos y que, por otra parte, la base reguladora de las pensiones de viudedad se eleve al 70% desde el 52% actual. Saludo en primer lugar a don Enrique Castillo, el exdirectivo de CEPIP. Muy buenas noches, don Enrique. Buenas noches. Le pregunto, antes de comenzar el debate con los otros dos caballeros que nos acompañan, dos eminencias por otra parte, es un lujo de debate seguro. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno después de esa movilización en la capital de España? Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo ya en relación con las autoridades, con el Ministerio de Trabajo, con los grupos parlamentarios, con la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo y hemos puesto de manifiesto nuestras reivindicaciones muchas veces a ellos. En la última manifestación entregamos una carta en el Ministerio de Trabajo que la recogió una directora general, el señor ministro no estaba en esos momentos, con los puntos que solicitábamos. Y, desde luego, de esa carta no hemos tenido respuesta ninguna de momento. ¿Habrá más movilizaciones? Sí, seguramente va a haber muchas más movilizaciones. Porque los prejubilados y pensionistas de España, que estamos agrupados en la Confederación Estatal, somos cerca de 150.000 en todo el territorio del Estado español, estamos organizados en federaciones y ya hemos hecho... Esta es la tercera manifestación que hemos hecho. Una manifestación, más o menos, digamos, de 5 a 6.000 personas. Una fue en Madrid ya, en el mes de abril, otra en mayo en Bilbao y, por último, esta central que se hizo en Madrid el 17 de junio. Y vinieron autobuses y prejubilados y pensionistas y viudas de todo el Estado español, de Galicia, de Andalucía, de Asturias, del País Vasco, de allí donde tenemos todas las federaciones. Sí, es verdad que fue una manifestación importante. Esta semana se han actualizado los datos de pensiones, precisamente la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor también de familiares, está ahora mismo en 753,93 euros al mes. La pensión de viudedad está en 553,91 euros. ¿Qué le dicen estos números? Invitan a la reflexión. Ya en su casa, las personas que no los conozcan, porque todavía no hayan llegado a la edad, ya seguro que tienen su criterio, ¿no? Pero, ¿qué les dice a los prejubilados y pensionistas? Pues nosotros decimos a los prejubilados que nos vamos a convertir en pensionistas, porque estamos abocados, como todo el mundo sabe, a la jubilación anticipada a los 60 y con un cofice reductor de un 40%, y ese grupo es el que va a tener unas pensiones más bajas, porque las pensiones en España están mal diseñadas y hay algunas que realmente sangran. Cuando las pensiones del sistema público de pensiones, como todos sabemos, tiene la garantía del Estado. Es decir, el artículo 40 y 51 de la Constitución obliga a los poderes públicos a mantener un sistema público de pensiones adecuadas y suficientes para la sobrevivencia de los ciudadanos mayores. Y eso es lo que está incumpliendo, pero no hoy. Cualquier cambio que se hace en las pensiones de viudedad o cualquier cambio en la jubilación, que es la pensión central del sistema, se hace siempre por motivos financieros, de oportunidad financiera, y nunca cumpliendo el mandato constitucional. Con lo cual nosotros estamos siempre protestando, porque se ha sacado de las arcas, es decir, se ha sacado de las cotizaciones sociales que están en la caja de la Seguridad Social, una cantidad de dinero que calculamos, y los técnicos lo están diciendo, de cerca de 250.000 millones, que han vaciado para universalizar la sanidad, por ejemplo, con lo cual estamos totalmente de acuerdo que se universalice con los complementos a mínimos, cuando eso no tenía que ser los cotizantes que nos pagaran, sino los contribuyentes, y tendría que ser con cargo a los presupuestos generales del Estado. Nos parecen unas pensiones precarias, pero están precarizadas por el uso indebido, que nosotros consideramos que es una apropiación indebida, que hacen los poderes públicos con la caja de la Seguridad Social, que pertenece esa caja no a los políticos, sino a los trabajadores que la han creado y la siguen manteniendo. Es decir, los trabajadores ahora en activo y los que ahora estamos prejubilados o jubilados. Lo cuenta usted muy bien, señor Castillo. Lo que ocurre es que, teniendo aquí a una eminencia, a la autoridad, diría yo, no una autoridad, sino la autoridad en materia de pensiones en nuestro país, estoy deseando escuchar la voz de don José Barea, que, entre otras muchas cosas, es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Acaba de ingresar precisamente, por lo que le doy la enhorabuena, en la Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. Un placer, don José Barea, tenerle con nosotros. Y aprovecho también... De ciencias morales y políticas. Que no se vayan a enfadar unos por otros. Tiene usted un currículum que, si nos ponemos a leerlo, estamos toda la noche y no hacemos el debate. Don Ignacio Eiries, que es presidente del Comité de Sistema de Pensiones del Trículo de Empresarios, también le saludo. Un placer tenerle con nosotros. Buenas noches. Igualmente, para mí, buenas noches. Enhorabuena de antemano por ese informe que presentaba recientemente el Círculo. Informe excelente sobre la reforma del sistema de pensiones. Que ya nos dirá también, don José, qué opinión le merece. En todo caso, recordemos la agarrada política reciente, muy reciente, del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. El gobierno no quiere abrir este melón. Sin embargo, en otros países europeos, y lo veíamos en el reportaje anterior a la pausa de publicidad, están tomando medidas. Alemania acaba de subir la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Don José, ¿reformar el sistema urgentemente? O bueno, tampoco hace falta meter tanta prisa. Yo creo que ya se ha pasado inclusive varios años porque se empezó con el pacto de Toledo. Porque un sistema de pensiones contributivas que se rige por el sistema de reparto requiere que el valor final de las aportaciones sea igual al valor actual, en el momento de la jubilación, de lo que se vará a cobrar. Bien, en España ese equilibrio no existe. Y claro, no quiere decir que no exista en este momento, sino que estas cuestiones hay que mirarlas en relación con la demografía a largo plazo. Y bueno, no es. Yo hice un informe que se publicó el año 1995, un equipo que dirigí con 20 investigaciones sobre los sistemas de pensiones públicas en España y la prestación de desempleo, bueno, que armó una verdadera hecatombe, fue el primer estudio que se hizo que demostraba que a largo plazo el sistema de pensiones públicas españolas no era, el contributivo del Estado no era sostenible en el tiempo. No quiere decir que en aquel momento no fuera sostenible ni en los 10 años siguientes, pero para el año 20 o así, el 2020 ya el sistema empezaba a fallar. 2020, déjeme quedarme con esa fecha, con ese año, y preguntarle a su compañero de debate, a don Ignacio Deiríes, ¿no se mojan ustedes? El círculo de empresarios, sí se moja, desde luego, pone sobre la mesa medidas y actuaciones muy precisas para reformar nuestro sistema, iremos profundizando a lo largo del debate en ello, pero no se mojan, no dicen hasta cuándo tenemos pensiones. ¿No lo saben o no quieren decirlo? Hombre, yo creo que el espíritu del trabajo del círculo de empresarios no es entrar en la cuantificación llena de hipótesis y de estudios en profundidad que podría llegar a esa cifra, a ese año de falta de fondos, sino más que nada proponer las medidas correctoras y de reforma del sistema que, como el profesor Barria indica, han de tomarse la mayor propiedad posible. Nosotros pensamos que afortunadamente hemos tenido 10 años, digamos, de periodo de crecimiento económico importante, que la inmigración nos ha ayudado a equilibrar las cuentas de la universidad social y que afortunadamente nos ha permitido decalar algo más en el tiempo un problema que básicamente radica en el envejecimiento de la población española y que es una circunstancia que está fuera de los momentos de bonanza o de crisis que actualmente de esa forma desafortunada vivimos, pero que la población española envejece, vive más años con menores tasas de nacimiento, es una realidad más que constatable. El informe del Círculo, profesor Barea, dice muchas cosas, ¿no? Pero bueno, propone grosso modo y me corregirá el presidente del comité, que las pensiones evolucionen pues hacia un sistema mixto de reparto y capitalización. De esto se ha hablado mucho, pero no todas las personas que nos están viendo ahora mismo en su casa están al tanto, ¿no? Me gustaría que lo explicara de manera concisa y muy sencillito para que lo pueda entender todo el mundo. El sistema actual es de reparto, lo que se pagan los actuales cotizantes se destina a pagar las pensiones de los jubilados. Esto ha permitido con un desarrollo, como ha dicho Bertizzi, que hoy día, perdón, me acuerdo del padre. ¿Conocía usted a su padre? Sí, muchos nos conocíamos. Pues resulta que la bonanza de la economía y la bonanza en la demografía española, porque empezaban a entrar como jubilados los que nacieron en la guerra civil y en los años posteriores, en la guerra civil porque murieron mucho y ya quedaron menos. Y la posterior a la guerra civil, a consecuencia de las dificultades económicas, la natalidad fue muy baja. Obviamente han llegado pocos jubilados y entonces la bonanza de la demografía hacía que no tuviéramos ningún problema. Pero esto ya se ha acabado y ahora empezarán en que la tasa de crecimiento de los jubilados empezará a crecer. Y claro, eso es difícil. Entonces hay que buscar soluciones al sistema. Del sistema de reparto pasar íntegramente a un sistema de capitalización. No estamos organizando las pensiones ahora. Estamos viendo cómo un sistema que hay, hay que reformarlo. Entonces vamos a ver si es posible pasar del sistema de reparto a capitalización total. No, ellos están en la fórmula mixta. Pero vamos a ver el efecto que tendría si se hace pasar del sistema de reparto actual, que es el 11% aproximadamente del PIB, lo que se pagan de pensiones, 11 o 12%, bueno, pues si pasamos globalmente del sistema de reparto al sistema de jubilación, de capitalización, resultará que los que van a pasarse al sistema de capitalización ya no cotizan al sistema de reparto. Y como el sistema de reparto, eso servía para pagar a los pensionistas, los pensionistas no cobran. Y eso supone el 10, 11 o 12% del PIB. Luego, eso, ¿quién tendría que aportar el dinero? El Estado. Y eso es el 10 o el 11% del PIB. Si con un déficit que tenemos del 10% del PIB, le añadimos a otro 10 o 11%, el 20 y tantos por ciento, no se puede hacer. Entonces, se piensa, pues vamos a hacer un sistema mixto. Una parte de capitalización y otra parte de reparto. ¿Por qué? Quiero escuchar los argumentos del Círculo de Empresarios. Permítame, don José. ¿Por qué mixto? ¿Y desde cuándo? Muy bien. Efectivamente, yo suscribo plenamente tus argumentos. Y además, yo creo que el entorno socioeconómico de España, los países que son colindantes con España, es difícil pensar en un cambio radical de un sistema a otro. Probablemente la sociedad española y de países próximos, pues no estaría dispuesta a aceptar ese cambio tan radical, aparte de las consecuencias financieras que conllevaría. Pesamente nosotros proponemos, sin ponerle un calendario determinado, una transición paulatina. De manera que lo que es hoy en su día casi el 100% de un sistema de reparto, solamente el 9% se basa en pensiones privadas, vaya evolucionando paulatinamente a un sistema de capitalización basado en dos soportes o dos elementos. Un primero que sería obligatorio para empresas y trabajadores, igual que lo son las cotizaciones actuales a la seguridad social, de manera que la empresa para que yo trabajo y yo mismo tuviéramos que empezar a aportar ese dinero a mi nombre. Y luego de forma voluntaria y con los incentivos fiscales correspondientes que yo o cualquier ciudadano español pudiera contribuir y pudiera compensar y complementar adicionalmente la pensión que del sistema mayoritariamente de reparto de forma inicial y progresivamente más de capitalización se fuera constituyendo. Pero sin ponerle tampoco un calendario. Me llama la atención que nos pongan ustedes fechas. Yo creo que... No sé si es para no hacer más ruido todavía del que ya ha hecho el informe, que ha levantado ampollas porque el clima político es muy adverso a hablar de estas cosas, ¿no? Nosotros en nuestro informe, a propósito, no hemos querido ponerle fechas precisamente para no desviar el debate sobre las fechas, que podría ser cuestionable. Pues el Círculo opina que el año 2020 o que el 2030 y creemos que es mucho más importante el fondo de la transformación que las fechas en concreto. Y a veces cuando pones una fecha o una cifra, pues el 5% de contribución, digamos, o de aportación, el 8 o lo que correspondiera, pues enseguida se tiende a criticar la cifra y no así tanto la profundidad y la racionalidad de la reforma que se propone. De acuerdo, que es para no despistarse en el debate con las superficies. De todas maneras, por un primer hecho de dar una fecha, hay un estudio del Ministerio de Trabajo que ya indica que a partir del 2023 va a haber que empezar a tirar del fondo de reserva actualmente acumulado. Entonces ya tenemos ahí una primera fecha que dice el Ministerio de Trabajo, lo dice el Cico de Empresarios, que ese fondo queda en principio para cubrir lo que serían nueve meses de pensiones de este país, son 57.000 millones de euros, 58.400 al mes de marzo. Pues eso, insisto, que equivale a nueve meses de pensiones. Pues a partir del 2023, dice el propio Ministerio de Trabajo, y lo dice antes de iniciarse la fuerte crisis en la que estamos involucrados en este momento, pues que habría que tirar de esa reserva. Es decir, que ahí hay una primera cifra dada por el propio Ministerio de Trabajo. Ahora hablaremos del fondo de reserva, que es algo imprescindible, pero quiero escuchar al señor Castillo. Bueno, el dato, señoras y señores, fíjense, 58.400 millones de euros solo da, dado el volumen de pensionistas que tenemos en nuestro país, para pagar nueve meses de pensiones. Quédense con eso, porque ya simplemente ese dato da mucho que pensar. Dígame, señor Castillo, ¿qué nos iba a contar? No, iba a contar que, escuchando a los contertulios, al profesor Barea y al otro contertulio, he de precisar que, efectivamente, cuando hablamos de que hay crisis, sino crisis en la seguridad social, hay que dar los datos objetivos, partir de ellos y analizarlos. Entonces, efectivamente, se acaba de decir que hay un fondo de reserva de 58.000 millones, que ha crecido durante la crisis. Ese es un dato objetivo. Y ahora explicaré por qué. Esos 58.000 millones de reserva podían ser 300.000 si se devolviera, que lo vamos a conseguir seguramente, el dinero que el Estado ha cogido de la caja para fines que son de los presupuestos generales, por lo cual se ha debilitado ese fondo de reserva. También se ha debilitado, el fondo de reserva está creciendo porque los cotizantes, no siendo más, cada vez se jubilan más prejubilados anticipadamente y sufren una reducción, de manera vitalicia, del 40% de sus pensiones. De manera que la pensión media baja, no sube aceleradamente y el fondo de reserva se está desahogando, y eso está reconocido por los parlamentarios en el propio pacto de Toledo, en la comisión no permanente, dicho por la portavoz del Partido Socialista, Isabel López de Chamosa, y está escrito en las actas, el desahogo y el aumento del fondo de reserva actual en el momento de crisis es debido al aumento constante de las jubilaciones anticipadas que permiten la reducción de hasta un 40% y de manera vitalicia las pensiones. Entonces, bien, eso respecto al fondo de reserva, no, no hay crisis en la seguridad social ahora, hay más fondos de reserva, y normalmente el fondo de reserva son nueve meses, lo deseable es que fuera más, va a ser más cuando esa apropiación indebida que nosotros denunciamos sea retornada, porque vamos a insistir, vamos a insistir porque el dinero, repito, no es de los políticos. El dinero no es de los políticos. No, eso está claro. Fue solamente una ministra desafortunada, Carmen Calvo, la que dijo que el dinero público no es de nadie. Evidentemente, el dinero público sí es de alguien, es de todos nosotros. Efectivamente. Quería postillar una cosita más, una cosa más sobre el año 2020, 2023, que también el profesor varía, y no quiero enmendar la plana, yo me libre, profesor, pero cuando usted sabe... Cómo lo respetamos todos, ¿eh? Madre mía. La edad, la edad. No, no, el conocimiento. Pero cuando hablamos de previsiones a más de cinco años, usted que es un buen economista, de los mejores que hay en España, sabe que esos datos no sirven, que esas previsiones no son reales, que nunca se cumplen. No vamos a sacar el caso típico de los estudiantes en económica, cuando te hablan de Maltus, se fracasó. Multitud de variables quedan fuera del estudio. Por eso una previsión a más de cinco años son previsiones interesadas. Interesadas, porque siempre se crean nuevos factores que rompen las estructuras. Y eso lo hemos visto constantemente en toda proyección económica, es más, en la crisis actual que padecemos. No se sabe si en España, con toda la cantidad de estudios que hay, si saldremos en el 2011, en el 2012, en el 10, y eso es a dos años, estamos hablando de dos años. ¿Qué vamos a hablar de cómo va a quedar la seguridad social dentro de 2020? Dentro de 2023. Bueno, pero por esa regla de tres, pues no tocamos nada, porque da igual. Entonces estamos con los políticos que solamente piensan en el corto plazo y entre unos y otros la casa sin más red. No quiero decir eso, quiero decir que las previsiones a largo o larguísimo plazo hay que tomarlas siempre un poco entre comillas, es decir, con mucha precaución. Entonces no hablar hoy de que hay crisis hoy en el sistema de la seguridad social, porque no hay crisis en el sistema de la seguridad social. Sí, pero puede haberla, puede haberla, si no se toman medidas desde ya. Y no la hay porque hay garantía del Estado. Yo voy a disentir, me vas a permitir que disienta. Sí, se imaginaba. Precisamente, precisamente, en pensiones hay que hablar de largo plazo, y no es hablar así como así, porque la demografía ya se conoce. Claro. Entonces los que van a jubilarse el año que viene y dentro de 10 años, ya se conocen los que se van a jubilar. Eso se sabe y se calcula con los datos que tiene el Instituto de Estadística. ¿Cuánto van a cumplir 65 años? ¿Cuándo van a cumplir 65 años el año dentro de 10 años? Pues mire usted, tanto. Y precisamente por eso las decisiones hay que tomarlas ya, para que lo que pueda ocurrir en las pensiones en ese año no ocurra, que es una crisis del sistema de pensiones. Las reservas que se ha constituido el Fondo de Reserva, que puede servir para nueve... Interesa muchísimo ese tema, el del Fondo de Reserva. Que puede servir para pagar... Pero la apropiación indebida, que decía... Y lo de la apropiación indebida. El uso indebido. El uso indebido no se ha hecho ningún uso indebido, porque la sanidad que se estuvo pagando, se estuvo pagando porque las cotizaciones sociales financiaban las pensiones y la sanidad. Separadamente, profesor. No, separadamente. Las contingencias, separadamente. Pero con cotizaciones sociales. Pero separadamente. Bien. El Estado asumió eso y dejó todas las cotizaciones sociales, inclusive las que financiaban sanidad, para el sistema de pensiones. Luego, en todo caso, sería al revés, porque le cedió lo que financiaba la sanidad el Estado, se lo dejó en favor del sistema de pensiones, porque ya se veía que ese sistema a largo plazo sería... Y eso ha hecho posible. Eso ha hecho posible la constitución del Fondo de Reserva. El hecho de que la demografía, como ya he dicho, los nacidos en la Guerra Civil y en los años posteriores, pues la tasa de nacimiento fue muy baja, la tasa de natalidad, y los que han ido jubilándose apenas venían creciendo a tasas, no crecieron, pero a tasas muy bajas. ¿Cuándo esto? Pues ahora ya empieza a hacer, a crecer en esta década, del 10 al 20 empieza a crecer la natalidad, empieza a crecer los que nacieron ya bastantes años después de la Guerra Civil. Y aumenta la tasa de personas mayores, porque creció la natalidad, y llegan más personas mayores a cumplir los 65 años. Y ya empieza a haber dificultades en esta década, pequeñas dificultades. Pero a partir del 2020, en la década siguiente, eso ya es impresionante. Si no queda ya nada para el 2020, nos está asustando usted, pero es verdad que es la responsabilidad. Y el fondo de reserva no sirve absolutamente para nada, para nada. Es un error conceptual creer que el fondo de reserva rebaja el déficit que pudiera ocurrir en el sistema de pensiones. No, es un fondo de reserva. No hay déficit. Por tanto, no hay. Pero si hubiera ahora, y hubiera que utilizar el déficit, dicen, no surge déficit. Ahora ya he dicho que no, que eso será a partir del 2020. Pero para el 2020, que queda 11 años. No, queda el mandato constitucional. Si la Constitución no se reforma en el artículo 40 y 51, los poderes públicos están obligados. Es algo que se olvida, y yo lo entiendo, que el sector privado olvide eso, y quiere hablar de aseguramiento también complementario, con el cual yo no estoy en desacuerdo. Muchísimos trabajadores y muchos miembros que pertenecen a nuestra confederación tienen planes de pensiones complementarios privados. Complementarios. Porque las pensiones, como hemos visto antes, la pensión media es bajísima. Pero de eso, de eso, a que haya una parte que pueda ser asegurada, también con las contingencias de jubilación, por el sector privado, no quiere decir que el sector público esté en bancarrota, porque sería negar la propia evidencia. El sistema de la seguridad social, y lo sabemos nosotros, que somos los que lo sufrimos, es decir, los pensionistas y los prejubilados, en estos momentos no está en crisis. Tiene un fondo de reserva fuerte. 60.000 millones. ¿Por qué ha ocurrido? No, que estamos de acuerdo. 2020, ¿qué pasará? Estamos de acuerdo que está el Estado, tiene que garantizar obligatoriamente, a no ser que hagamos, cambiemos el sistema, hagamos una nueva constitución y reformemos, y el Estado eluda su responsabilidad. El Estado tiene obligadamente una constitución contributiva. Eso iba a decir, la confrontación resulta interesantísima. No quería interrumpirles, pero tengo muchísimas ganas de escuchar a la tercera voz. Están de acuerdo en que el Estado tiene la obligación de mantener unas pensiones, constitucional, lo que no se dice en qué importe concreto. Pero sobre todo... Hay que decirlo. Exactamente. Sobre todo, me gustaría llevarlo a un terreno que probablemente quien nos esté escuchando pueda entender de forma más sencilla. La riqueza de un país la generan las personas que trabajan, igual que la riqueza de una familia, pues la generan los que trabajan. Si desafortunadamente, y yo creo que esto es indiscutible, vamos a una situación donde, como se ha comentado, nos incorporamos al mundo del trabajo más tarde. Se incorporan menos personas porque hemos tenido menos niños o incluso ya existen en este momento menos mujeres en edad de tener niños, como os decía, aunque se pudiera tener muchos niños en este momento, ya haríamos tarde. Cada vez nos prejubilamos antes, es decir, nuestra vida laboral se acorta. Cada vez vivimos más años, con lo cual al sistema, como está diseñado, le pedimos que nos cubra más años. Pues tiende a pensarse sin necesidad de hacer ningún cálculo muy sofisticado de que el sistema empieza a verse más estrechamente disponible para que esos que trabajan, que son menos, que trabajan menos años y que tienen que atender a los que, digamos, son pasivos, es decir, que tienen su jubilación o por el contra, pues están en edad, digamos, temprana, son más, pues empieza a estar más estrecho. Y probablemente, con toda seguridad, el sistema social no quebrará. Pero desafortunadamente, por mucha obligación constitucional que tenga el Estado, los fondos de los que disponga para cubrir esas necesidades de pensión serán menores y nos veremos abocados a tener unas pensiones públicas efectivamente generalizadas, pero de importe mucho menor. O si no, un tema que yo creo es tremendamente injusto, pasarles a nuestros hijos, a las generaciones futuras, una carga de tener que trabajar no para ellos progresar, sino para mantener una clase de personas pasivas, una especie de herencia negativa que creo que como sociedad no es adecuado así hacerlo. Lo que proponemos del equipo de empresarios no es que sea un complemento con el fruto, con el enfoque de que sea el sector privado quien lo haga. De hecho, en nuestra propuesta se dice creemos que tiene que empezar a desarrollarse un sistema de capitalización complementario y que sean su debate correspondiente los poderes públicos, los partidos políticos que decidan si ese sistema de capitalización complementario lo gestionan entes públicos o entes privados. O entes privados supervisados adecuadamente para garantizar el buen fin de esas inversiones. Pero no necesariamente entes privados no estamos buscando aquí digamos el lucro o el desarrollo de una actividad para el sector privado si estamos diciendo la generación actual tiene que construirse sus pensiones porque no va a ser posible tener los niveles de cobertura actuales que tiene la sociedad española y no es justo dejárselos a nuestros hijos como generación. Dicho eso, en términos medios la cobertura del sistema público de pensiones español es de los más altos de Europa. Estamos entre el 70 y el 80% en media de la población lo que la pensión a la edad de jubilación obtiene un español respecto de su nivel salarial a la salida. Si lo comparas con otros países que están en general por debajo del 60% España actualmente se podría justificar si el salario del español es alto o es bajo pero el 70-80% de sustitución de la pensión pública respecto del salario es un magnífico nivel de cobertura es decir que yo estoy de acuerdo en que tenemos un muy buen sistema de cobertura actual y por eso precisamente es uno de los elementos que desincentiva a las generaciones jóvenes a empezar a constituir sus pensiones y dicen si mis padres se están jubilando con una buena pensión el problema es que eso no se puede mantener como ha dicho el profesor Varela. Postilla del profesor Varela contestación de la voz en discordia y nos marchamos ya que nos dice el realizador que nos quedamos en tiempo. La financiación de ese sistema complementario o regido por el sistema de capitalización es adicional a lo que hay o una parte de las cuotas de... Muy buena pregunta en nuestra propuesta y además de hecho ahora se han oído recientemente voces que si lo dicen creemos que existe margen para reducir las cuotas que empleados y empleadores empresarios realizan en la sociedad social con esa reducción se podría empezar a constituir progresivamente el sistema de capitalización haciéndolo obligatorio a tu empresa y a ti como empleado. Pues diciendo que sea posible hacer eso diciendo de eso el estudio actual realizado ya dejando como está el sistema de pensiones con las cotizaciones en la forma actual hay que reducir la pensión o alargar el plazo de trabajo porque la tasa de sustitución como acabas de decir muy bien de decir a los 35 años a los 35 es la más alta es el 91% la primera pensión en relación con el salario último cotizado es el 91% y son estudios actuales no son impresiones son los números y aquí hay que hablar con números no con la voluntad sino hay que hablar con números para no pegarnos el tortazo de decir ahora hay que cortar las pensiones y bajarla al 60% de golpe entonces hablando con números de las cotizaciones que hay no se puede sacar nada para hacer un sistema complementario porque lo que hay que hacer con estas cotizaciones es rebajar la tasa de sustitución y esto solo se consigue alargando para no tocar eso solo se consigue alargando el periodo de trabajo de 70 de 65 a 70 años que lo están haciendo y no dice usted nada raro es que lo están haciendo ya otros países de nuestro alrededor porque ya entran tenemos una tasa de natalidad muy baja que son los que en su día pagarán las cotizaciones y tenemos una tasa de esperanza de vida cada vez más alta y por tanto cobramos la pensión durante más años la media que se calcula es que la gente entra en el trabajo 5 años más tarde y la esperanza de vida es 5 años más cotizamos 5 años menos los jóvenes 5 años menos y cobra la pensión 5 años más 10 años de diferencia pues no queda más remedio y esto no es que sean apreciaciones de que una previsión hecha no la demografía y la demografía está ahí y no es que lo queramos decir unos cuantos señor Castillo empezamos con usted y terminamos con usted le pido mucha brevedad por favor que nos espera ya el siguiente invitado efectivamente que hablemos de hechos y los hechos es que el principio de contributividad es el principio rector de las pensiones en España bien partamos de otro hecho la confedadión estatal de perjubilados y pensionistas del estado español es el principal defensor del sistema público de seguridad social porque hemos sido lo que durante toda nuestra vida 9 millones de pensionistas con los trabajadores con los que ahora están en activo que hemos constituido dicho sistema público y vamos a ser sus grandes defensores y tercera cuestión no estamos en contra directa de que hay un aseguramiento público para complementar de hecho privado multitud de compañeros de pensionistas tienen sus planes de pensiones pero otro hecho y cuarto ha bajado como todo el mundo sabe producto de la crisis financiera internacional y nacional los planes de pensiones cerca una media de un 17 a un 18% algunos fondos y planes de pensiones masivos voy a decir el nombre como es fonditel que tiene más de 100.000 partícipes ha bajado un 20% en un año con esos con esos hechos reales le auguro en fin le deseo que tengan suerte en asegurar privadamente yo ahí tengo un dato según lo tienen muy difícil son datos muy calentitos de estas mismas semanas según un informe de la organización para la cooperación y el desarrollo económico según un informe de la OCDE el año pasado perdieron un 23% de su valor los sistemas privados de pensiones eso también es una realidad el contraste de ideas en todo caso yo creo que ha sido muy enriquecedor es un asunto que nos interesa muchísimo si esto fuera señores el gato al agua de mi querido Antonio Jiménez y hubiéramos abierto el gatómetro y les hubiéramos preguntado a ustedes entre el pesimista disculpe que simplifique tanto el intermedio y el optimista ha puesto cualquier cosa que hubieran dado ustedes todos los votos si se hubiera llevado el gato al agua el profesor Barea nos preocupa mucho esto nos asusta mucho nos inquieta volveremos volveremos sobre el asunto y me gustaría mucho contar con la presencia de los tres gracias don Ignacio Deiríes gracias don José Barea un lujo como siempre tenerle con nosotros y su generosidad se le agradecemos siempre le encanta venir a Intereconomía nos gusta mucho que sea así que siga siendo así y muchísimas gracias por sus aportaciones don Ingrid Castillo seguiremos las movilizaciones de la confederación que duda cabe seguimos hablando señoras y señores en todo caso